En este vídeo veremos cómo adaptar una batería de lipo a un atornillador eléctrico. Este tipo de batería tiene el problema de que tienen efecto memoria, son de 1,2 voltios y 1200 mAh. Los elementos van conectados en serie y de esa forma se obtienen los 18 voltios totales. Cuando se ajustan de la tinta, se ajustan de la tinta y de la tinta y de la tinta. La batería, para que no se mueva, yo la he pegado con una cinta adhesiva de doble cara por un costado. Esta operación que vamos a realizar interesa cuando el recambio del atornillador es muy caro. En mi caso la batería es reutilizada. Una batería como esta nueva vale unos 21€. Un trocito de tubo termo retráctil aquí viene fenomenal para que quede todo muy bien aislado. Como habéis observado la tensión nominal de la batería original es de 18 voltios y yo he utilizado una de 11,1 de tres elementos. Esto es debido a que la batería de lipo tienen mucha descarga debido a que su resistencia interna es pequeña y si la ponemos de la misma tensión que la original pues pueden quemar el motor. Las baterías de lipo no tienen efecto memoria. La única precaución que tenemos que tener es que las cerdas no bajen de 3,3 voltios. Es decir, para esta batería no debemos bajar de 10 voltios. Esta batería tiene tres elementos entre 3,7 y 4,2 voltios cuando está totalmente cargada. Estos elementos como podemos ver están conectados en serie y así obtenemos los 11,1 hasta los 12,6 voltios que tendría cuando está completamente cargada. De esta forma podemos ver la tensión en cada uno de los elementos. Para cargar la batería podemos usar un cargador económico como este. Cuesta entre 7 y 10 euros. Ahí está indicando que está cargando y cuando se ponga de color verde indicará que está la carga completa. Bueno, pues ya hemos resucitado nuestro atornillador y con más fuerza que cuando era nuevo. Espero que os sirva el vídeo. ¡Un saludo!